En esta edición de Palabra Viva en Vivo deseamos hablarle a nuestra audiencia acerca de la familia, haciendo una reflexión de las características de nuestro Padre Celestial. Antes de comenzar esta edición deseamos orar para encomendarnos al Señor y que este tópico sea encentrado en el texto sagrado en su totalidad. Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad de una vez más acercarnos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, visite nuestras bocas, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras almas, no solamente para diseminar este tópico a manera bíblica que se conforme a la sana doctrina, sino también que nuestros corazones estén abiertos para recibir la misma. Y que la misma traiga cambios a largo plazo a nuestra existencia. Te damos gracias por todo esto y mucho más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, una vez más, en esta edición de Palabra Viva en Vivo deseamos hablar acerca de las características del Padre reflejadas en la familia. Nosotros hemos estado emprendiendo esta serie donde queremos hablar acerca de la familia bíblica y esa distinción es extremadamente importante porque hay muchos en esta generación y ha sido así por algún tiempo que piensan que con casarse, con engendrar, con concibir que ellos están practicando la familia. Pero lo cierto del caso es que cuando nosotros escudriñamos la familia, la familia no es un invento humano, no es una creación humana, no es diseñada por el hombre. Por ende, no puede ser rediseñada ni redefinida por el hombre. La familia es una institución creada por Dios con la intención de reflejar las características del Padre, del Creador de la misma. Quiero repetir esto una vez más. La familia es creación, diseño de Dios y por ende la misma tiene que reflejar lo que el Padre la ha diseñado a hacer y por ende también debe de tener un reflejo de quién el Padre es. Por ejemplo, para dar un microcosmo del respecto y pronto, en breve, lo que vamos a hacer es dar más ejemplos para comprobar este próximo punto. El Padre y su naturaleza deben de ser reflejadas por el Padre de familia. Esto, una vez más, lo vamos a expandir un poco en breve, pero permítase en el momento que esto vaya a sentarse en la mente y en el corazón del oyente. Es necesario que la familia sea una reflexión de las características del Padre y esto se va a hacer más evidente cuanto más nos dediquemos al tópico. Aquí hay un problema cuando consideramos esta porción del tópico. Y no es un problema con el diseño en sí, sino que es un problema con la interpretación con respecto a la humanidad y la familia. Quiero aseverar esto, quiero comprobar esto antes de seguir a la próxima porción del tópico. Y es lo siguiente. Cuando nosotros analizamos, cuando examinamos el hecho de que la humanidad desea implementar o involucrarse en el diseño de Dios, quieren hacerlo a su propia manera. Esto lo acabamos de decir solamente algunos segundos atrás, pero creo que se hace más claro cuando estas distinciones entre lo que la Biblia nos dice y lo que la cultura seglar está predicando es donde muchos cristianos fallan. En particular, ellos ven el modelo rediseñado o redefinido seglar, lo implementan y piensan que se están sometiendo al plan de Dios para con su creación específicamente la familia. Y esto es algo completamente equivocado. Pero hay otro problema que en esencia llega a exacerbar este mismo problema. Y es el siguiente de cristianos adoptando puntos de vistas errados acerca de la familia y después cuando se trata de corregir ese error, pelean contra lo que el texto mismo dice acerca de la creación de Dios misma. Nosotros hemos dicho esto anteriormente. Lo que Dios crea, él tiene el derecho de entonces dictaminar los parámetros, los límites, cómo va a funcionar esa institución, esa creación en particular. Había dado este ejemplo recientemente y quiero usarlo una vez más. No sea que algunos digan necesito una ilustración para que esto se haga más vívido en mi mente y dejemos a la audiencia sin esto en alguna manera u otra. ¿Qué es un fenómeno que se ha visto, especialmente en la era industrial, que ha llevado a muchas personas a adoptar esta actitud que dice el diseño está errado, esto no funciona como debe de funcionar en alguna manera u otra. No leer el manual. Quiero dar un ejemplo que, aunque jocoso, no obstante muestra nuestra falta como humanidad en este aspecto y culpando la institución en vez de acudir al creador o al diseñador de estas cosas, el aparato, etcétera, etcétera, para saber cómo funciona, cómo debe de funcionar ese aparato. Por favor, siga la ilustración. Hoy por hoy usted llega a la tienda y usted necesita comprar un aparato, sea un generador o otro aparato electrónico o análogo, etcétera, etcétera. Y usted en el corre, corre, en la desesperación de la modernidad, usted abre la caja, saca el aparato en particular y en vez de tomar tiempo para leer el manual, para ver cómo operar ese aparato adecuadamente, que es lo que típicamente nosotros hacemos. Bueno, de inmediato decimos, lo miramos y decimos, yo creo que yo sé cómo operar esto. Y nosotros pulsamos el botón, nosotros hacemos esto aquí y lo otro con ese aparato y de repente vemos que no funciona adecuadamente. Llamamos a la compañía que produce ese aparato y decimos, no está funcionando. Y entonces, cuando tratamos de describir el problema, aquel que nos está atendiendo a través de correos electrónicos o en la llamada telefónica, le decimos, esto no está funcionando, ustedes prometieron que esto iba a funcionar. Y de repente la persona dice, bueno, lo cierto del caso es que no te puedo ayudar. A través del teléfono vamos a mandar un técnico para que arreglen este problema que usted nos dice que tiene el aparato. El aparato entonces queda ahí en inercia por una semana hasta que el técnico llega para su cita con usted y de repente cuando el técnico lo mira, lo hace funcionar adecuadamente. Y usted pregunta, atúnito, ¿pero qué ha sucedido? ¿Qué usted le hizo? Y de repente la persona no queriendo ofenderla, usted dice, bueno, usted tenía que haber hecho este proceso antes de prender la máquina para que funcione adecuadamente. En esencia, llamándole ignorante debidamente, diría yo, porque usted no tomó el tiempo para leer el manual. Usted esperaba operar el aparato sin primeramente entender cómo debe de operar. El aparato para que funcione adecuadamente. Y aquí entonces entra la tendencia humana. En vez de reconocer culpabilidad en el asunto, ignorancia, voluntaria, dicho sea de paso, desesperación y otras cosas que son parte de la naturaleza pecaminosa, entonces procedemos a culpar la máquina, el creador de la máquina, la compañía que produce la máquina. En vez de nosotros reconocer que fue nuestra falta en el asunto. Ahora lleve la ilustración con respecto al matrimonio, a la formación de familias, etcétera, etcétera. De repente nosotros queremos involucrarnos en la familia, en el matrimonio, pero en vez de preguntarle al diseñador, al creador de la misma, cómo esto debe de funcionar, pensamos, si nosotros lo hacemos a nuestra propia manera, sin consultar al creador de la misma, esto va a funcionar. Y cuando no funciona, porque llega a ser un fracaso el 100% de las veces, cuando intentamos hacerlo de esta manera, ¿qué sucede? ¿Culpamos a Dios? ¿Culpamos la institución? ¿A otras personas? El listado es largo, pero yo creo que la ilustración demuestra que en alguna manera u otra somos nosotros los equivocados en todo esto. Quiero dar otro ejemplo para comprobar aún más lo que estamos diciendo aquí, que nos estamos distanciando de la visión de Dios, el diseño de Dios para la familia, cuando nosotros pensamos, podemos hacerlo a nuestra propia manera. O estamos imitando el ejemplo de los seglares, pensando que en alguna manera u otra estamos haciendo lo que Dios manda y cuando fracasa nos quedamos completamente sorprendidos. El sistema educacional americano, lo cierto del caso es que desde el inicio, en alguna manera u otra, buscó completamente eliminar la autoridad que los padres deben de tener y que Dios ha conferido a los mismos para con la educación de sus propios hijos. El sistema educativo americano, por sus diseñadores, ellos mismos lo han admitido, dijeron que la intención detrás de la misma era levantarse contra los principios cristianos y en alguna manera u otra ser aquellos que controlan el pensamiento de los hijos para que los padres no tuvieran influencia ni autoridad sobre la mente y el corazón de los hijos. ¿Sabe la audiencia de adónde ellos reciben la idea, el concepto del sistema escolástico a la fuerza? Diría yo, porque las leyes están claras en los Estados Unidos. Los niños tienen que ir a la escuela. Lo recibieron de personas que ellos se consideraban cristianos. No, eso no es cierto. Se lo voy a comprobar. Poco después de fundar los Estados Unidos, el estado de Massachusetts fue uno de las provincias, colonias, estados, como usted lo quiera denominar, en instituir las primeras leyes compulsorias de asistir a las escuelas. Y aquellos que estaban gobernando en aquellos entonces dijeron, de la única manera que nosotros podemos preservar la mente y el corazón de los hijos para que sean personas morales en nuestra sociedad, es que los padres sean forzados a enviar a sus hijos a las escuelas. Y ahí nosotros vamos a enseñarle acerca de la Biblia, acerca de la moralidad cristiana, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos dirán, bueno, yo creo que es buena idea porque inculcarle la moral cristiana a los muchachos es buena cosa. Sí, pero eso no es algo que Dios le había conferido al gobierno. Esto es algo que Dios le había conferido a los padres. En aquellos entonces esto causó, esto generó bastante controversia, inclusive llevó a algunos padres a ser encarcelados porque se opusieron, porque vieron en alguna manera u otra el peligro inherente en este plan. Los seglares que eventualmente comenzaron a ver este sistema y dijeron, nosotros podemos secularizarlo en alguna manera u otra para adoctrinar a los muchachos y así no permitirle a los padres inculcarle a sus hijos los valores cristianos. Podemos usar ese mismo sistema, una vez más secularizarlo, y así nos aseguramos de, en esencia, partir la familia. Hoy por hoy, ¿cuántos cristianos hay que defienden el resultado de la planificación de estos hombres? El sistema moderno, cuando en verdad fue diseñado desde el inicio para atacar, para destruir la familia como Dios lo creó. Dos instancias, dos ejemplos que damos aquí para comprobar en alguna manera u otra que el cristiano de hoy piensa que está instituyendo, está siguiendo el patrón bíblico para con la institución creada por Dios, y de repente cuando ven que los resultados no dan porque una vez más no lo está haciendo de acuerdo al diseño de Dios, entonces comienzan a quejarse, comienzan a culpar a Dios en alguna manera u otra, se quejan de la otra persona, su cónyuge, los hijos, etcétera, etcétera, pero nunca señalan los verdaderamente culpables de instituir esto equivocadamente, como no debe ser ellos mismos, por ignorancia voluntaria, sea una adgerencia a la conveniencia, etcétera, etcétera, etcétera. Por ende, señoras y señores, de la manera que la familia se está conduciendo hoy por hoy, solamente va a conducir a fracaso, no importa si asistamos a la iglesia una vez por semana, cuántos sermones nosotros escuchemos, etcétera, etcétera. Si no hay una implementación de lo que la Biblia dice con respecto a la familia, y en verdad pensamos que estamos implementando lo bíblico cuando en verdad es una imitación o una perversión de la misma que proviene del mundo, vamos a fallar en alguna manera u otra. Y tampoco, si no estamos completamente implementando lo que dice el texto bíblico para con la familia, vamos a fallar también. Porque, por ejemplo, vamos a dar otros ejemplos proseguidamente. Es altamente posible que mamá y papá estén presentes y digan, bueno, yo no soy como otros padres que se ausentan de la vida de sus hijos, pero hay maneras de estar ausentes aunque la persona físicamente está presente. Y esos muchachos dicen, sí, mi padre y mi madre estaban presentes en casa, pero nunca nos dieron atención. Estaban tan ocupados con el trabajo y con la cultura popular y otras cosas, con entretenimiento que nunca nos daban, no nos educaban, no nos daban atención, etcétera, etcétera. Estas cosas tienen que ser corregidas y el primer paso es nosotros admitir culpabilidad en adoptar el sistema seglar pensando que en alguna manera u otra nosotros estamos haciendo la obra que el Señor nos ha mandado. Si nosotros entonces superamos esta actitud de errada, entonces ese es el primer paso a proceder. Entonces ver el reflejo del carácter del padre instituido en la familia y así asegurándonos de seguir el diseño de Dios para la familia. Ahora, entendiendo todo esto y ya colocando esto como preámbulo, debemos de proseguir entonces a hablar acerca de la naturaleza de Dios, de Dios padre, del carácter divino. Y nosotros entonces tomar esto, adoptarlo en lo personal y en alguna manera u otra, despliegarlo, notar que eso se debe de implementar en la familia. Necesitamos mencionar algunas cosas entonces teológicamente basadas para entender entonces cómo esto se debe de practicar a nivel familiar. Hay muchas cosas acerca de la naturaleza de Dios. Francamente, si fuéramos a hablar acerca de la naturaleza de Dios multitudinaria, como es todo lo benéfico, todo lo bueno, todo lo perfecto de Dios, tomaría horas, semanas, meses hablar sobre esto. Entonces, para redimir el tiempo y ver cómo esto se refleja en la familia, vamos a hablar acerca de tres puntos particulares de la naturaleza divina para entonces nosotros tener un comienzo, un punto de partida para poder implementar esto en la familia. Vamos a hablar acerca de la protección, vamos a hablar acerca de la provisión y vamos a hablar acerca de la presidencia. No estamos hablando aquí de la presidencia de los Estados Unidos, sino específicamente de presidir. Esa es la palabra que vamos a implementar. Y vamos a comenzar primeramente por presidir. Pero antes de esto, necesitamos entender que cuando nosotros estamos buscando un ejemplo a imitar, ya habíamos dicho anteriormente, muchos cristianos, ellos lo que encuentran es la imitación del mundo y tratan de decir estoy haciendo lo que la Biblia me está mandando y en verdad no lo es. No están recibiendo el ejemplo bíblico de donde deben de recibirlo. Es curioso porque cuando se le pregunta a muchos creyentes quiénes son sus influencias o a quién ellos tratan de imitar, algunos dirán Jesucristo. Pero si fuéramos a observar a estos individuos, vemos que Jesucristo no es la influencia primordial en su existencia. Pueden ser artistas, personas en su órbita, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que la acción o las acciones es muy distante de lo que ellos están diciendo. En otros casos, nosotros vemos que hay personas que dicen, bueno, este cristiano en particular, este pastor en particular, este ministro en particular, ellos son mis influencias más grandes. Y aunque en alguna manera u otra llego a entender cuando dicen estas personas esto, al fin y al cabo, lo cierto del caso es que el ministerio quíntuple existe para reflejar el carácter de Jesucristo, para que los cristianos vean el carácter de Cristo y vayan a implementar esto en su existencia. El apóstol Pablo dice claramente que nosotros debemos de proseguir hacia la meta, el supremo llamamiento que es lucir más y más y más todos los días como Cristo Jesús. Ese debe de ser nuestra meta. Y cuanto más nosotros lleguemos a hacer esto, se hace evidente entonces que esto va a tener un reflejo en la manera en la cual nosotros administramos la familia. Sí, esa palabra es clave, administrar. Porque todos somos administradores. Y yo sé, algunos dirán, ¿cómo es posible que usted diga esto? ¿No ha leído usted, por ejemplo, la parábola de los talentos? ¿No ha hablado, usted no ha leído, por ejemplo, con respecto a Jesucristo llamándonos a nosotros? Sí, amigos, pero también les servimos y debemos de administrar lo que Él nos ha entregado a nosotros, dones, habilidades, la institución como la familia. Somos administradores y tenemos que ser hallados administradores responsables. Pero para hacer esto, nosotros necesitamos mirar e imitar el ejemplo de nuestro amo para poder administrar sus asuntos debidamente. Y no se confunda, la familia es un asunto de Dios. La familia es algo que Él nos ha delegado a nosotros. Hablaremos más acerca de esto con respecto a la autoridad cuando hablemos más plenamente acerca de presidir. Pero esto es necesario entenderlo porque si vamos a reflejar el carácter del Padre, del Altísimo en la familia, necesitamos conocer entonces cómo luce. Bueno, Jesucristo es nuestro ejemplo. ¿Por qué? Bueno, la Biblia nos dice a nosotros de que Él es la plenitud de la imagen del Padre. Cuando le preguntan a Jesucristo, enséñanos al Padre y esto es suficiente. Jesucristo responde, he estado tanto tiempo con vosotros y no me reconocéis, estoy parafraseando, porque Jesucristo es la imagen del Padre. Por ende, y aún más, ahora que lo pensamos bien aún más, piénselo, ¿es cierto o no que el consejo bíblico que se entregan por los apóstoles, Pablo, Pedro, etc., etc., ¿es cierto o no que cuando dan consejos acerca del matrimonio, ellos toman la imagen de Jesucristo y su relación con su esposa, la iglesia? Y entonces le dicen a la iglesia, imiten la manera en la cual Cristo trata a su esposa, la iglesia, para que ustedes tengan una imagen de cómo deben de administrar los asuntos dentro del matrimonio, dentro de la familia. Señoras y señores, tenemos el ejemplo bíblico. Nosotros no podemos decir que no tenemos manual, que no tenemos alguien que nos enseñe, alguien que nos vaya a dirigir con respecto a los pasos a tomar en la familia, si tenemos el carácter del Padre, tenemos el carácter del Hijo, que demuestra el carácter del Padre. Sí, pero Jesucristo no estaba casado. Jesucristo no estaba casado. Señoras y señores, déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuál fue la intención detrás de Jesucristo venir a nosotros? Bueno, redención, diría alguien, absolutamente. ¿Pero no es Jesucristo el creador de todo, inclusive del matrimonio también? ¿Cómo es posible que nosotros digamos, sí, aunque el creador no está casado, si el creador del matrimonio y el matrimonio está supuesto a reflejar a Dios en alguna manera u otra? Esto es lo que dice el texto bíblico. ¿Cómo es posible entonces que nosotros neguemos que Cristo, que Dios, nos pueda dar la respuesta perfecta cuando Él mismo es el que instituye la institución del matrimonio, la familia, etcétera? No vayamos a menospreciar lo que Cristo, lo que el creador mismo acerca del matrimonio tiene que decir acerca de la familia, inclusive acerca de todas estas cosas. Porque una vez más, regreso a lo que había dicho al inicio. No nos ha trabajado, nunca va a funcionar el imitar la, vamos a llamarle perversión, la interpretación equivocada del matrimonio de la familia del mundo. No va a funcionar porque lo que hace es, en alguna manera u otra, apartarse del diseño de Dios para la misma. Porque el pecador no quiere vivir de acuerdo a los estatutos de Dios. ¿Por qué estamos imitando ese ejemplo? No tiene sentido. Entonces, regresando aquí, quiero dar otro ejemplo antes de continuar, porque esto tiene que estar cimentado claramente en la mente y en el corazón del oyente. Si usted se acerca al apóstol Pablo, el apóstol Pablo da consejos acerca del matrimonio. Y en verdad no sabemos si en un momento dado el apóstol estaba casado. Es altamente posible que él estaba casado en un momento dado. No sabemos que su esposa lo dejó cuando él llega a ser cristiano. No sabemos si su esposa se muere. No sabemos, en verdad es todo conjetura. Pero sí sabemos porque Pablo mismo lo afirma, de que él era soltero cuando él estaba emprendiendo el ministerio que Jesucristo le había encomendado. Y con todo, las iglesias que él ayudó a fundar y le estaba administrando a la misma, le hicieron ciertas preguntas acerca del matrimonio y la administración de la familia. Y él contesta. ¿Por qué? Porque él recibe la información del creador de la misma con respecto a la administración de la familia, del matrimonio, del criar a los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque una vez más, si uno quiere aprender acerca de cómo la institución, el diseño, el aparato usando la ilustración funciona, usted tiene que preguntarle, tiene que acudir al manual del diseñador, del creador. La lógica es simple. Entendiendo todo esto, entonces, vamos a hablar acerca de tres características en particular con respecto a Dios, que nosotros podemos implementar casi inmediatamente con respecto a nuestras familias y la administración de la misma. Pero ¿cómo casi inmediatamente? ¿No puede ser inmediato? Bueno, esto va a requerir el desarrollo de carácter. Por eso lo digo de esta manera. Porque si hay ciertas cosas que faltan en el carácter personal de aquellos que están administrando la familia, tiene que haber un cambio de parecer. Tiene que haber una adopción de esta nueva característica para ayudar entonces a emprender lo correcto en la familia. Una vez más, tres puntos que vamos a hablar sobre el respecto con respecto al carácter de Dios. Presidir, provisión, protección. Vamos a hablar primeramente acerca de presidir. Noah Webster define el término de esta manera. Estar a cargo del ejercicio de la autoridad. Dirigir, controlar y gobernar como el oficial principal. Ejercer la superintendencia. Vigilar como inspector. Ahora, esto cabe muy bien con el carácter de Dios. ¿Cómo así, Gio? Se lo explico. ¿Es cierto o no que Dios es la suma autoridad sobre absolutamente todo? Bueno, absolutamente, porque él es el creador de absolutamente todo. Absolutamente. Esa es la verdad absoluta. Lo cierto del caso del asunto es que como Dios es el creador, el que llega a originar absolutamente todo, él es el que controla su diseño. Eso es la lógica simple del asunto. Pero aquí está lo importante. Dios es perfecto. Y las mismas leyes que Dios impone a la humanidad, los mandamientos, los preceptos, etcétera, Dios las sigue como el ejemplo primordial de seguir las leyes, los mandamientos, etcétera, etcétera. Quiero repetir eso una vez más. Dios es la suma autoridad porque él representa en sí lo que él mismo ha impuesto a la humanidad. Porque él mismo lo sigue. Eso se llama ser una autoridad responsable, que no solamente le impone esto a su creación, sino que él mismo es el patrón a seguir con respecto a fielmente ejecutar responsablemente esa autoridad. Él es la autoridad de absolutamente todo. Pero Dios delega esa autoridad también. ¿Cómo así, Gio? Bueno, vemos que en el Génesis debemos de regresar al fundamento de absolutamente todo. Sin el Génesis, el resto de la Biblia no tiene sentido, señoras y señores. Pero con el Génesis es la pieza clave para entender el resto de las Sagradas Escrituras. Vemos que desde el inicio Dios crea al hombre, ¿sí o no? Ah, pero le hace al hombre, antes de crear al hombre, le crea una esfera, le crea un lugar, un hogar para él mismo. Le crea las condiciones para él habitar. Cuando él crea al hombre, entre los primeros mandamientos que le entrega a Dios es, aquí tienes un jardín, te pongo en el medio de la misma, tienes que administrarla. Pero entonces Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Necesita a un ayudador, una ayuda idónea. Y le crea a la mujer. Y vemos que ambos en conjunto tienen relación el uno con el otro, pero también se ayudan mutuamente en lo que Dios le había mandado a la primera pareja, que tenían que subyugar la tierra. La habitación que Dios le había creado, sí, todo iba a sostenerse por el poder, por la palabra del poder de Dios. Pero con lo siguiente, con el siguiente entendimiento, de todas maneras había labor, había trabajo, había administración. Tal como Dios administra los asuntos de su creación, también él había delegado cierta responsabilidad a la primera pareja para que ellos también ejercieran autoridad sobre lo que Dios había creado para ellos. Y tenían que hacerlo responsablemente. Entonces usted nota que cuando se habla de presidir, estamos hablando entonces acerca de tener cargo, del ejercicio de la autoridad, dirigir, controlar y gobernar. Dios gobierna, Dios controla, Dios dirige. Pero a la misma vez él delega esa autoridad a su creación. Nosotros vemos esto en alguna manera u otra detallado en el Nuevo Testamento. Cristo cabeza del hombre, el hombre cabeza de la mujer, los padres son cabezas de sus hijos, etcétera, 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 etcétera. Ahora, vamos a hablar aquí por un momento acerca de la perversión de esta autoridad de presidir, porque esto es de suma importancia. Y esto es donde la batalla cultural sobre el matrimonio, sobre la familia se está rugiendo, se está peleando actualmente y desafortunadamente. Aquí desde el inicio, desde el punto de partida, por así decirlo, hay muchos cristianos que están peleando contra Dios con respecto a este punto en particular. Y por ende, fallan una y otra vez en la administración de los asuntos familiares. ¿Qué sucede? Desde el principio, nosotros vemos que después de la caída, dice en Génesis 3, 16, que ahí el deseo de la esposa iba a ser para el esposo. Y no solamente esto, que el esposo se iba a enseñorear sobre la mujer en alguna manera u otra. Yo sé, esto corre contrario a lo que el feminismo dice en alguna manera u otra, presentando esto como un asunto de despotismo, presentando esto como un asunto de esclavitud. Pero aquella persona que vaya a creer de esta manera, explícita o implícitamente, queriendo decir si lo han expresado abiertamente o lo piensan, pero no lo expresan en alguna manera u otra por varias razones, están diciendo que el sistema que Dios había instituido para con la familia, en esencia, siendo un reflejo de Dios, están diciendo que Dios, en esencia, es un déspota. Que Dios administra sus asuntos como alguien que tiene esclavos, como una esclavitud que es fuerte, en esencia, una esclavitud sobre la humanidad. Oye, yo no lo había mirado desde ese punto de vista. En esencia, aquel que cree en la ideología conocida como feminismo o alguna rama del humanismo secular, en esencia están diciendo esto, que Dios lo que ha instituido dentro del matrimonio, dentro de la familia, es una forma de ser autocrático, despotismo, dictadura, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no es lo que la Biblia presenta con respecto a la autoridad delegada. Recuérdese que el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, mencionan que el esposo tiene que tratar a su esposa como Cristo ha tratado a la iglesia. Y déjame hacerle una pregunta. ¿Cristo es un déspota sobre su iglesia? Absolutamente no. No, yo, pero yo he leído que Cristo dio su vida por su iglesia. No solamente esto, la cuida, la mantiene. Exactamente. Ya estamos hablando en el lenguaje que una vez más habíamos dicho al inicio que la Biblia emplea para hablar acerca de cómo la familia es un reflejo de las características de la naturaleza del Padre. Cristo cuida de su iglesia, la ampara, la protege, preside sobre la misma. El esposo debe de hacer lo mismo para con su esposa. Su esposa ayuda, como ayuda a Dunia, ayuda a su esposo a administrar, a delegar esa autoridad de alguna manera u otra. Lea Proverbios 31 y se menciona claramente ahí cómo la esposa ha de, en esencia, ayudar a su esposo a administrar los asuntos del hogar. Eso no es un despotismo. Efesios 5, 22, 33 y otros textos hablan claramente que esto no es una manera de enseñorearse, por así decirlo, en forma de esclavitud a la mujer, sino que hay un patrón de autoridad. Cristo es la cabeza del hombre. El hombre se tiene que someter por completo a la autoridad de Cristo y tiene que hacer lo que Cristo ha mandado para con su familia. Pero entonces, entendiendo esto, la esposa ayuda al esposo a emprender el sometimiento a Cristo y así entonces reflejar esto en el matrimonio, como padres, como esposos, etcétera, etcétera, etcétera. De repente, cuando es explicado bíblicamente, esto hace vívido lo que Dios ha instituido con respecto a la familia. Y es algo maravilloso, glorioso, lleno de paz, de contentamiento y otras cosas que son beneficiosas para el hombre. Ahora, esa autoridad delegada adecuadamente, empleada responsablemente, eso en esencia conduce a algo fantástico, a algo ordenado. La razón por qué Dios coloca autoridad es para mantener todo en un estado organizado, ordenado, beneficioso. Pero cuando hay cosas que lo que hacen es disminuir esa autoridad del presidir, ahí tenemos problemas serios. Ahí es cuando las cosas comienzan a fallar. Por ejemplo, todo este sistema se corrompe si hay ausencia. Y no solamente física, sino también espiritual. Las estadísticas muestran una y otra vez, señoras y señores, y no necesitamos las estadísticas para comprobar esto, pero una vez más reflejan la verdad bíblica del asunto. Cuando uno o ambos padres no están presentes, la probabilidad de que esos muchachos no lleguen a ser formados adecuadamente, exponencialmente crece. Pero aquí estoy hablando aquí de la ausencia con respecto a ambos padres espiritualmente hablando. Porque ambos padres pueden estar presentes en casa, en el hogar, pero si no dan atención al bienestar espiritual y físico de sus hijos, es como que si estuvieran ausentes físicamente. Eso tiene que ser traído a importancia porque hay miles de familias que habitan bajo un mismo techo, pero funcionan como que si en verdad no hay relación en el asunto. Y eso tiene que cambiar. Y hemos hablado de esto anteriormente y usted sabe a lo que hago referencia aquí. Pero una vez más, en consideración del tiempo, usted sabe entonces implícitamente a lo que estamos señalando aquí y eso tiene que ser corregido. También hay otras cosas que corrompen este esquema de autoridad responsable que tiene que ser observado y también seguido dentro de la familia, la falta de respeto. Una de las cosas más claves que la Biblia menciona con respecto al mantenimiento y la salud de la familia es el respeto mutuo. El texto bíblico en Efesios capítulo número 5, en los últimos versículos de la misma, el apóstol Pablo dice que la esposa debe de respetar a su esposo. Pero también el esposo debe de tratar a su esposa como vaso más frágil, como algo de un coste altísimo, invaluable, dirían algunos. Y yo estoy de acuerdo. Si ese respeto mutuo está presente, entonces hay una base firme para la cual conducir esa familia. Pero usted nota que hoy por hoy este respeto está faltando, no solamente de la esposa a su esposo, especialmente cuando hablamos de mujeres que le gritan a sus esposos, maltratan a sus esposos, llegan a detestar con resentimiento a sus esposos a través de la ideología conocida como feminismo, etcétera, etcétera. Sino que también por otra parte los esposos en permitirle que el mundo seglar vaya a definir el rol de la mujer como en esencia siendo meramente un instrumento para la sexualidad del hombre, también le falta el respeto a la esposa queriendo reducir a la mujer a mero instrumento sexual. Nótese cómo la cultura influye y destruye entonces el matrimonio así como la familia. No debe de haber falta de respeto. También la inmoralidad sexual que, como había dicho anteriormente, la falta de respeto en esencia conduce a la inmoralidad sexual, entre otras cosas. El resentimiento, especialmente aquel influido por la sociedad y otros factores pecaminosos. Si esto está presente en la familia, en el matrimonio, la ruptura de la familia es casi segura, es casi cierto de que va a suceder. Y en otras palabras, si no reflejamos el carácter del padre al presidir, observando la autoridad, respetando la misma, manteniéndola, desplegando en alguna manera u otra dentro del esquema familiar, la familia en esencia se va a desmoronar. Ahora, ahora que hemos hablado acerca de presidir, procedemos entonces aquí a la consideración próxima, provisión. Esto es importante porque el texto bíblico nos dice a nosotros, Jesucristo nos dice que el padre da la lluvia, el sol para los buenos y para los malos. Dios es tan bueno que él provee su buen tesoro, el mantenimiento de su creación para absolutamente todos. La Biblia afirma muy claramente que todo es sostenido por Dios y la palabra de su poder. Así lo menciona el autor a los hebreos. Ahora, quiero hacer un pequeño, una pequeña nota aquí porque esto también es de suma importancia. Algunos dirán, sí, pero el autor a los hebreos menciona que Jesucristo hace esto. Sin embargo, nótese que esto le fue concedido a Cristo después de tomar la forma de siervo. No obstante, el principio sigue apuntando a que Dios es el que sustenta absolutamente todo. No vamos a de repente tratar de vaciar en alguna manera u otra el sostén del padre de absolutamente todo. Una vez más, la familia debe de ser un reflejo del carácter del padre y Cristo señala una vez más apunta al padre como el sostenedor de absolutamente todo. Ahora, regresando al punto desde el principio, el padre en esencia ha proporcionado las condiciones y los instrumentos para el florecimiento del hombre. Como habíamos dicho anteriormente, Dios crea absolutamente todo y él sostiene todo a través de la palabra de su poder. Hizo un lugar para el hombre, le dio un jardín para que lo cuidara y lo alimentara y lo puso en marcha. Los procesos que en esencia su creación va a beneficiar a la humanidad. Mateo 5.45 como habíamos mencionado anteriormente, Dios provee al igual que él. Entonces, la familia es una estructura de provisión de todo tipo, es decir, física y espiritual. Este detalle es absolutamente importante. No sea que las personas vayan a pensar, yo trabajo, traigo los alimentos, le doy el techo a mi familia, eso es provisión. Está bien, pero eso es solamente la mitad de la ecuación. No, 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 espérese, espérese un momentico. Esto regresa a lo que habíamos dicho acerca de presidir. La familia es el vehículo mediante el cual el trabajo de las manos no solo nos alimenta, sino que ayuda a nuestra descendencia espiritualmente hablando. Quiero darle un ejemplo para hacer vívido esto en la mente del oyente. ¿Cómo es posible que nosotros vayamos a trabajar fuerte para recibir los alimentos y no le enseñemos a nuestros hijos esa misma ética que les instruye espiritualmente para ellos no solamente conseguir el pan de cada día, sino hacerlo correctamente y esto instalar en ellos en alguna manera u otra la ética necesaria que vaya a desarrollar en ellos las características, la naturaleza, el carácter necesario para ese tipo de formación. Una cosa está adjunta a la otra, señoras y señores, no la podemos distanciar. Es la ética la cual se le enseña a los muchachos, a los hijos, para que ellos entonces emprendan, entiendan el por qué tienen que trabajar fuerte, el por qué tienen que trabajar con sus manos, por qué tienen que trabajar honestamente. Esa ética se instala espiritualmente primero para que entonces tenga un reflejo en lo físico. pero si no tomamos tiempo para educar a nuestros hijos espiritualmente es posible que le estemos proveyendo los alimentos y el techo pero no le estamos proveyendo lo espiritual y entonces eso es una ecuación incompleta en el asunto. Una vez más, la familia es el vehículo mediante el cual el trabajo de las manos no solo nos alimenta a nosotros mismos sino a nuestra descendencia. La familia es también el vehículo por el cual una ética de trabajo adecuada y las verdades espirituales se transmiten a la siguiente generación. Cuando usted está proveyendo no piense solamente en lo físico. Regreso a lo que había mencionado acerca de Mateo 5.45. Sí, Dios provee la lluvia, el sol, el proceso del crecimiento para los alimentos, el sostén del hombre pero nótese que para administrar las cosas adecuadamente que es lo que Dios nos da primordialmente, su palabra. O sea, la enseñanza espiritual de la misma para poder administrar las cosas adecuadamente. Similarmente es un reflejo entonces la familia. Si no tenemos como base de la ética lo espiritual, la enseñanza espiritual, entonces ¿de qué vale el decir tengo comida, tengo techo, pero espiritualmente falta lo que falta? Ahora, yo sé, hay algunas personas que ellos dicen pero yo no tengo el entrenamiento básico, bíblico para entrenar a mis hijos espiritualmente. ¿Usted piensa que en alguna manera u otra si usted no se sienta a hablar con ellos acerca de estas cosas? Usted no tiene que tener un doctorado en teología para explicar la ética de trabajo a los muchachos, entre otras cosas. Por ejemplo, a usted sentado, se ha sentado con sus hijos y decir, la razón por qué nosotros damos gracias al Señor por estos alimentos es porque todo es sostenido a través del poder de su palabra y sin Él nosotros no podemos tener estas cosas de las cuales disfrutamos. ¿Usted no piensa que simplemente con decirle esto no le está enseñando algo necesario imperativo que les va a ayudar en su crecimiento espiritual? Una vez más, y yo sé algunos están diciendo pero y esto del entrenamiento y esto que lo otro. Señoras y señores, yo sé que algunos tienen una preocupación de decir, pero es que a mí me falta. Yo tengo faltas con respecto a mi carácter. Bueno, desarrolle entonces estas cosas de las cuales estamos hablando para que usted se lo pueda transmitir a sus hijos porque usted no le puede dar de lo que usted no tiene. Pero si de repente usted emprende, como dice Santiago, por ejemplo, que el que le falta sabiduría pídasela al Señor y Él la va a dar liberalmente y sin reproche, si usted emprende esto, entonces usted puede darle una herencia espiritual también adjunta a lo físico a sus hijos, pero tiene que primeramente trabajar en su mente, en su corazón. Si no hace esto, entonces usted no va a tener que darle a sus hijos y eso va a fallar una vez más. Provisión, provisión espiritual y provisión física. Y hemos llegado aquí entonces a la finalización específicamente acerca de la protección. Ahora, la protección cuando la mayoría de las personas piensan en protección, están pensando en la protección física y dicho sea de paso, eso es válido. Ciertamente, Dios nos ha dicho a nosotros que la defensa personal es absolutamente importante en el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Dónde dice eso en el Nuevo Testamento? Bueno, le reto a las personas que busquen, busquen en Lucas, por ejemplo, y usted va a notar que Cristo dice ahí, si tienen dos túnicas, entre una y consíguese una espada. Entonces, está ampliamente mencionado en el Antiguo Testamento la defensa personal en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Y sí, la defensa personal es absolutamente importante. Eso es supremamente importante. Pero, ¿qué de la protección espiritual? Estos puntos, ustedes van a notar, se empatan el uno con el otro. Porque cuando estamos enseñándole a nuestros hijos acerca de provisión, acerca de presidir, les estamos enseñando una vez más el reflejo del carácter del Padre en todo esto, usted también está protegiendo sus almas. Yo no veo la correlación, por favor, explíquelo con más detalle, con mucho gusto. ¿Es cierto o no que cuando la Biblia nos habla a nosotros acerca de tener cuidado con aquellos que quieren hacernos daño espiritualmente, en alguna manera u otra, Dios nos está protegiendo? ¿Sí o no? Bueno, claro que sí, porque la Biblia está llena de advertencias en contra de falsos maestros, falsos profetas, hablando en contra de aquello que va a disminuir nuestra fe, aquello que nos apartará de Cristo. Nótese que Dios nos está preparando. El apóstol Pablo pasó aproximadamente dos, tres años en Éfeso y dice que pasó la gran mayoría de su tiempo en Éfeso advirtiéndole a los ministros, a las iglesias locales ahí, de que tuvieran cuidado con lo que iba a venir después de su partida. Nótese que pasó una gran cantidad de su tiempo ahí apologéticamente enseñándole a esta gente tengan cuidado con esto, tengan cuidado con aquello otro, párense firmemente sobre la sana doctrina y nadie les va a poder mover. Nosotros tenemos que hacer lo mismo en nuestra existencia también como adultos y para con nuestros hijos también. Pero ¿cómo hacemos esto? Yo no soy apologista. Pero es que usted, una vez más, está mirando esto desde el punto de vista inadecuado. Si usted piensa y si usted cree en lo que usted dice que la Biblia es el manual de la vida, simplemente con estar familiarizado con el texto, esto ya sirve entonces como ímpetus para protegerse a sí mismo y entonces usted enseñarle a sus hijos cómo emprender esa protección porque la Biblia nos da esa protección a través de su palabra. Por ejemplo, hay muchos que me preguntan ¿cuáles son algunos recursos que yo puedo usar para tener una apologética firme? Bueno, usted sabe cuántos ministerios hay, por ejemplo, que existen para ayudarles a entender la verdad bíblica y entonces hacer un contraste con lo que el mundo está diciendo para que uno tenga la verdad bíblica firmemente plantada en la mente y en el corazón y impedir que estas ideas subversivas vayan a tratar de deshacer el trabajo de la palabra de Dios en nuestras mentes y en las mentes de nuestros hijos? Simplemente accesar esa información que se ofrece a través de artículos, podcasts, sermones, etcétera, etcétera y enseñarle esto a sus hijos, tomar tiempo para enseñar, tener devocionales con los muchachos, con los hijos, con la familia, adjuntos, juntos. Esto entonces va a llegar a formar más unidad familiar en el asunto. Algunos han dicho y esto lo estaba diciendo recientemente, bueno, yo le enseño a mis hijos a que ellos tienen que leer sus Biblias diariamente y no estoy discrepando con eso. Yo creo que el instalar una iniciativa personal en los muchachos donde no necesitan que mamá y papá estén presentes en sus años después, donde ellos crean una costumbre de que ellos mismos tomen la iniciativa para educarse bíblicamente, creo que eso es excelente, eso debe de ser parte del currículo, por así decirlo. Pero ellos también necesitan saber que los tutores que le están llevando a lo que es la verdad bíblica estén presentes. Recuerde lo que estábamos hablando anteriormente, presidir y proveer. El padre hace esto con nosotros, él nos enseña directamente, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, una vez más, aprendiendo las características de la naturaleza del padre para una vez más verlas presentes en nuestras familias. Esto es imperativo, este atributo de protección, en esencia, usted nota que hay cosas que corren adjuntas con lo que hemos mencionado a este punto. La Biblia está repleta de textos que hablan de lo cuidadoso que es el buen Dios en asegurar que su pueblo esté protegido de ambas maneras. Él proporciona la ética por la que el hombre debe protegerse a sí mismo y a su familia de las amenazas tanto físicas como espirituales. De manera similar, debemos tratar de proporcionar un reino de seguridad para nuestras familias. Ahora, esto trae al último punto para concluir todo esto con respecto a protección. hay una perversión de la misma de la cual la familia cristiana tiene que protegerse. Y lo estaba mencionando recientemente, se conocen algunos círculos como safetyism. Nótese que es un ismo, proteccionismo. Si fuéramos a traducirlo al español, yo sé, es una palabra inventada, pero lo explicaré en breve. En esencia, con el incremento de la feminilidad de la cultura occidental, hemos visto que más y más personas ahora han como que eliminado el aspecto conocido como riesgo. Inclusive en la ética de trabajo, etcétera, etcétera. Yo recuerdo, y esto lo estaba diciendo jocosamente, que cuando niño era como un punto de orgullo. Un punto de orgullo entre los varones decir, mira lo que me pasó a mí. Me caí. Mis padres me tuvieron que llevar al doctor. Si usted hubiera visto el hueco que yo tenía, el hoyo que yo tenía, en mi rodilla. Bueno, yo literalmente vi los huesos de mi rodilla. Era algo fantástico. Y el otro lo mira y dice, ah, tú piensas que tú tenías la mayor lesión. Mira, a mí me dieron como 27 puntos en mi vientre porque ahí me di contra la cerca y me abrió y la sangre estaba llegando. Eso fue algo extraordinario. Los muchachos, nosotros hacíamos cosas que ahora cuando lo pensamos, decimos, oye, verdad que eso era tremenda locura hacer estas cosas. Pero nuestros padres no tenían miedo de que nosotros salgáramos a las calles a jugar. Ellos sabían que nosotros íbamos a tener esos momentos donde los íbamos a lesionar y íbamos a hacer cosas en locura. Pero los padres de la antigüedad, muchos de ellos sabían, esto es cosa sabia. ¿Por qué? Los muchachos se exploraban, se relacionaban con otros muchachos, etcétera, etcétera. Sí, estaba la, la, vamos a llamarle riesgo de que se iban a hacer algo, pero lo cierto del caso es que era rara a la vez la cual nos lesionábamos. No solamente eso, si nos lesionábamos de acciones estúpidas, vamos a llamarlo lo que es, nuestros padres nos decían, si lloras, vas a tener un problema serio porque esto fue algo que tú mismo te causaste a través de decisiones estúpidas. ¿Qué pensabas que ibas a suceder si tú te ibas a lanzar del techo de nuestra casa pensando que tú eras Superman? ¿Cuál tú pensabas que iba a ser el resultado? Y eso, por ejemplo, le enseñaba a los niños, si es verdad, yo no debería de tomar acciones estúpidas porque potencialmente me pueden decomisionar en el futuro. Eso le enseñaban a los muchachos lecciones importantes. Pero en la generación moderna, ¿qué sucede? Ah, no, no podemos dejar que los muchachos se vayan ni a abrir una herida pequeña, una llaga. ¿Y qué es? Esto ha producido una generación de muchachos, de adolescentes que no saben enfrentar la vida, muchachos que mentalmente son debiluchos, muchachos que no toman riesgos para, por ejemplo, mejorar su situación económica, entre otras cosas. Y entonces, tenemos una generación de muchachos pusilánimes. ¿Por qué? Porque todo tiene que estar basado en protección. Y aquí está la contradicción. Aunque esto está sucediendo, los padres de la modernidad no tienen ningún problema decir a los muchachos, vamos a ir a Disney, aunque Disney últimamente está promoviendo todo lo sexual para pervertir la mente y el corazón de los muchachos. Vamos a ver el entretenimiento moderno porque lo que inculca en la mente y en el corazón de nuestros hijos es perversión, es contrario a la voluntad de Dios. ¿Qué sucedió con la protección espiritual en el asunto? Estamos tan preocupados acerca de la protección física, pero la protección espiritual ni le estamos prestando atención. Deficientes en el asunto. Una contradicción moderna que muchas familias cristianas han adoptado y después se preguntan ¿pero por qué falló el plan? ¿Por qué falló ese pensamiento, esa inclinación que esperabas? Ese iba a ser el resultado final del experimento por así decirlo porque no es como Dios demanda que las familias sean administradas. Eso no es como Dios opera. Sí, Dios nos protege físicamente, pero Él nos dice tienes que tomar medidas adecuadas para protegerte físicamente. Espiritualmente aquí te estoy dando mi palabra, aquí te estoy dando el consejo, adopta el consejo, lea proverbios, señoras y señores, si usted nota que proverbios comienza con un padre diciéndole a su hijo ten cuidado con la ramera, ten cuidado con la mujer adultera, ten cuidado con esto, aquello, lo otro, consejos prácticos para preservar no solamente nosotros físicamente, sino espiritualmente. Una vez más, presidir, protección, provisión, son características que nosotros vemos en la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Si nosotros emprendemos esto en nuestras familias, vamos a ver una mejoría y quiero decir esto para concluir, no piense que la persona que ya está a mediados, vamos a decir, de criar hijos o dice que ya está al finalizar en criar a sus hijos, digan, ah, es muy tarde, no, 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 usted fue pecador en un momento dado, sí o no, sí, Jesucristo le salvó estando en su condición, sí o no, sí, nunca es muy tarde, siempre Dios tiene el poder para enmendar porque si de repente dudamos de Dios, estamos dudando que Él no puede cambiar nuestra situación para lo mejor y eso, yo no quiero estar en esa posición ni tampoco, yo sé que usted no quiere estar en esa posición de decirle a Dios, ah, esto es imposible para ti, nada es imposible para el Padre, hay que adoptar estas características, miremos hacia Cristo, miremos cuáles son las cosas que nos faltan en nuestro carácter para implementarlo y una vez que comencemos a implementar estas cosas pidiéndole la ayuda a Dios para hacerlas, nosotros vamos a ver entonces que estas cosas van a ser reflejadas en la familia y una vez que se vean reflejadas en la familia estamos reflejando entonces el carácter de nuestro padre y así es como la familia fue diseñada para ser un reflejo del carácter del padre, así es como las familias funcionan, deben de funcionar, es como están funcionando óptimamente a manera óptima pero a diferencia de esto en contradicción a esto si no implementamos si no imitamos el ejemplo de Cristo el ejemplo del padre con respecto a la administración de la familia va a fallar y yo sé que todos nosotros queremos que nuestras familias operen correctamente de la manera que operan correctamente es que sean un reflejo del carácter de nuestro padre celestial este es el tópico para esta edición de Palabra Viva en Vivo y quiero darle gracias a ustedes por sintonizar no olviden donar para ayudarnos a continuar en esta labor de diseminar la verdad en este mundo que trata de censurar la misma el botón en la porción superior de la página lee done ahora pulse sobre el mismo siga las instrucciones y de esta manera nos ayudará a continuar de antemano le damos gracias por su apoyo y también por su sintonía si está accesando esta transmisión a través de YouTube usted va a anotar el enlace para donar al pie hasta la presentación en la descripción de este video pulse sobre el mismo siga las instrucciones y una vez más le damos gracias por su apoyo y por su consideración gracias por sintonizar hasta la próxima edición que la verdad de Dios continúe reinando en vuestros corazones